Bueno, no sabemos los pelos que tendremos, porque... Y pichurrillas. Y pichurrillas que tendremos. Porque hemos venido hoy a pasar el mediodía, media tarde a Guadalupe. Bueno, el mediodía, media tarde, que... Bueno, nuestro mediodía o media tarde. A Guadalupe, con un sándwich y una cervecita y un ratanito. Y pues hacían un día estupendo, muy buenísimo. Y según hemos llegado a Guadalupe, pues ha empezado a llover. Añadido a eso un poquito de viento, nos hemos sentado en una mesa de estas de picnic de madera. Estupenda y maravillosa. Pero nos hemos tenido que meter en el coche y hemos terminado comiéndolo en el coche. Vamos a dar una vuelta, ahora que no llore. Y hemos ido por todo el perímetro del fuerte. Hemos dado una vuelta por el perímetro del fuerte, que es grande, de Puyón. Y hemos visto que tienen visitas y hadas. Así que como nos interesa bastante, la verdad que es interesante. Sí, yo llevo un montón de tiempo queriendo volver a entrar. La historia del fuerte, nos queremos enterar. Entraba un montón de veces. Y entraba de pequeña. A jugar y a sortear agujeros que te llevaban al mar y cosas de esas. En las aventuras. La semana que viene, que tenemos puente, vamos a intentar hacer dos visitas. Una a la isla de San Sebastián y otra al fuerte de Puerto Rorte, donde arriba. A ver si hace un tipo de gente también. A ver si hace un tipo de gente. Lo estoy viendo en el momento en que la cámara va a ir y desaparezcamos de plano. Tenemos un viento un poquito estupendo. Estupendífico. 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 Estupendífico el tiempo. Y nada, ahora tenemos ensayito. Hemos traído también el papel de la boda para darle al párroco a Lucho. Pero parece que no está porque no se ve su coche. Y una de dos. O le han quitado el carnet y el coche por Pinguino conduciendo. Que es posible. Yo no he pensado. O se ha ido por ahí a una de esas misiones suyas a Sudamérica que se está tres meses por ahí. Hemos tardado solamente octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Nueve meses y medio en venir a traer el papelito del juzgado. Que lo teníamos a la vuelta del viaje de novios. Y pues eso estábamos siempre. Tenemos que ir a ver la Lucho, tenemos que ir a ver la Lucho. Íbamos a venir a misa un domingo. Pero siempre por una cosa o por otra. Tampoco mientas. Yo, en ti, incapaz. Íbamos a venir un domingo a misa. Así, en plan, en plan, en plan, plan. Por hacer un poco de folloneros en la misa del domingo. Y... Pues eso, hacerle preguntas incómodas al parro con la mitad del discurso y esas cosas. Esas cositas así. Los que me conocen ya saben que en Tocapelotismo tengo yo doctorado. Y... ¿Tú qué dices? No, nada. Yo sé el lenguaje de signos. Yo traduzco lo que dices. Ah, vale, vale. Para que me entiendan. No, si no entiendo a mí o... Sí. Eso es gilipollas o algo así. Sí. Un gilipollas es esto. Y esto es bobo. Uy. Hace ruido. Cabrón. No, pero si son sordos los ruidos no lo oyen. No se oyen. Pero... Pero no se hace el ruido. Ah, pues te has hecho ruido. No tiene ni idea del lenguaje de signos. Ahí hay un señor que nos está mirando raro. Sí, sí. Se está riendo. Se está riendo. Igual es sordo y ha dicho. Mira, se están llamando bobo de uno al otro. ¿Qué bobo eres? ¿Y tú qué bobo? No, too much. Too much. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, pues tendremos que venir el domingo que viene a misa. María. Y ya está. Con un bizcochito. De María. Bueno, aprovechando que el sábado vamos a venir a ver el puente. Sí, a ver si le llamamos. Igual se lo dejamos. Sí. Puede ser. No sé si. Aquí estáis viendo una de las listas. Las listas. Tenemos aquí la bahía de Chigudi. Aquí debajo. Ahora haremos un tánico. Y Endaya, que es donde vivimos. Onda Ribi, que es donde ha nacido ella. Vikinga. Aquí la moja. Y sigue mirando el señor raro. Vemos también la run. ¿Qué tal? Una barrida. Una barrida. Ahora haremos una barrida. Estando como está el suelo. Esto con una barrida no se soluciona. Sí. Ahora ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora, cuando se me cae la llave de atrás. Ya me voy a enviar. La llave el coche. No, no, no. Bueno, pues eso. Que hasta la próxima visita.